Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes, agosto 26. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens. Estas ofertas comenzaron agosto 25 y terminarán agosto 31. Ayer ya les compartimos varios videitos. Entre ellos, esta oferta que se las puse en comunidad, se las volví a poner de gastas 20, te estarán dando 5. Es una oferta que entran estos productos de Soft Soft, Irish Spring, Hello Tom's y bueno, fabuloso a Hats, Morphe y Palmolive. Ayer la hice nada más para probarla. Se las compartí para probarla si está funcionando, si está funcionando. Pero hoy la quise realizar con un cupón de porcentaje porque estos productos están a precio regular. Recordemos que cuando los productos están a precio regular, lo mejor que podemos utilizar para bajar el total de los productos es un cupón de porcentajes que es como este. Y este se me acaba de imprimir ahorita mismo que hice la oferta. Perdón, gastas 30, te estarán descontando el 20%. Ahora, si yo lo quiero hacer con esta compra, chicos y chicas, aunque a ustedes no les interesen estos productos, traten de ver el video todo, todo para que sepan cómo utilizar un cupón de porcentaje. Yo sé que hay muchas personas nuevas. Ok, recuerda que es una compra de gasta. Gasta te dan Catalina de 5. Sí puedes pagar con puntos si lo haces por sí sola. Pero recuerda que si vamos a utilizar un cupón de porcentaje, este cupón no debe de afectar tu total de 20 dólares. Por eso yo me elevé un poquito la compra porque ya descontando este cupón, tengo que llegar a los 20 dólares para que me imprima la Catalina de 5 dólares. Entonces, yo ayer estuve haciendo esta compra. Me imprimió la Catalina. Yo estuve comprando los cepillos que cuestan 6.79. En esta ocasión quise tratar los cepillos que cuestan 5.99. En esa tienda no había 5.99. Y sí, sí trabajan los de 5.99. Ok, recuerden que con Walgreens, pues vamos a así que así tratando porque a veces son selectos productos las ofertas. Pero aquí estamos nosotras para tratar las ofertas para que ustedes se vayan a la segura. Yo agarré el verde, el verde me calificó súper bien. Ok, entonces me dieron la Catalina ayer, sí. La Catalina que me dieron ayer la estuve rolando hoy. Esa Catalina que me dieron ayer me la estuve rolando hoy y estuve utilizando un gastas 30, te estarán dando 7, más uno digital. Ok, entonces sí rola, la Catalina rola perfectamente. Entonces ahorita se las voy a mostrar, ok. La que se me volví en primero ahorita. Estuve utilizando un gastas 30, te estarán dando 7. Más aparte estuve utilizando el digital que dice gastas 45, te estarán dando 10. Déjame se los muestro por aquí. Este, gastas 45, te estarán dando 10, lo estuve utilizando, ok. Vamos a hacer las cuentas porque recuerden que estamos utilizando un cupón de porcentaje. Cuando tú vas a pagar, vas a poner todos tus productos. Mientras el cajero está escaneando tus productos, tú pones tu número de teléfono. Antes del que el cajero toque cualquier cosa, tú le dices, tengo cupones. Primer cupón que le vas a dar a escanear va a ser el de porcentaje. Segundo cupón va a ser tu booster o tu perk, por ejemplo uno como este, ok. Y después todas las Catalinas que tengas para utilizar para bajar tu compra. Pero el primer cupón va a ser este, el de porcentaje, ok. Entonces aquí yo estuve combinándolo con la oferta de Dove. La de Dove, que es compras 2, te dan 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. También con la de 3M, son parte de la misma oferta. Puedes hacerlas juntas porque la promoción dice compras 2, te dan 5. Creo que hay mucha gente con esa inquietud que me dice, la pueden hacer juntas porque son parte de la misma oferta. Sí la pueden hacer juntas porque la oferta solamente nos requiere comprar 2, te dan 5 dólares. Cuando la oferta dice buy, compra 2, te dan 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. Esas ofertas las puedes hacer juntas porque puedes comprar 2, te dan 5. 2, 5, puedes comprar de par en par. 2, 4, 6, ok. Mientras tengas los cupones porque recuerda que los cupones pues es límite de una sola vez, ok. Entonces, les muestro mis cuentas. Recuerden, estoy utilizando 2 boosters, el de papel y el digital. El cupón de porcentaje va a aplicarse el fabuloso que está a precio regular. Este fabuloso está con el precio de 5 dólares y 99 centavos. Es el que tiene, quiero ver las onzas para que ustedes lo vean. 56 onzas, ok. No es chiquito, es más o menos 56 onzas, ok. Yo me traje 3. Estos están con el precio de 5 dólares y 99 centavos. Me traje 3. Se le va a aplicar el cupón de porcentaje. Me traje el Palmolive 3.49, que sería este. Se le va a aplicar el cupón de porcentaje para Palmolive. Le tenemos un cupón de 1 dólar. Ahorita se los muestro. Y me traje las Colgate, estas. Ayer me traje las de 6.79, hoy me traje las de 5.99. 5.99 se le va a aplicar, ok. Están a precio regular. Mi total solamente de estos productos es un total de 33 dólares y 44 centavos. Carísimo. El cupón de porcentaje se le va a aplicar y va a quitar 6 dólares y 70 centavos. Mi cuenta baja a 26.74. Aquí ya estoy súper bien. Para llegar al gastas 20, te estarán dando 5, ok. No hay problema. Saca primero tu porcentaje de los productos de la promoción de Colgate, de Palmolive, de esa promoción que te acabo de mostrar. Saca la primera porque si te llega a faltar un centavo, pues no te van a dar la Catalina de 5 dólares. Es la que estamos buscando, ¿verdad? Déjame mostrártelo otra vez. Ay, perdón. Es que aquí saco tantas fotos que hasta se me van para arriba las fotos, ok. Entonces, tienes que asegurarte. Muy importante. Asegurarte que llegas a los 20. Bueno. Ahí ya llegué a 26.79. Agregué para llegar a los 45 dólares el Dove. Estos que cuestan 4 dólares. Agregué 2. Serían 8 dólares. Y agregué los 13M para llegar a los 45. Serían 8 de los Dove y 12 dólares del 13M. Recuerden que 13M tiene cupón de 5 en 2 y Dove tiene cupón de 2 en 1. Y por cada par nos dan 5 dólares Wolverine Car Shewards. Ahí mi compra llegó a 46 dólares y 74 centavos. Ya llegué a mi booster más alto. Súper bien. De estos 46.74. Si todavía tienes el cupón de Colgate, utilízalo. Si no, pues ni modo. Ve si tienes también las de las pastas Colgate. Déjenme mostrarle aquí los cupones. Los cupones que estuve utilizando. Estuve utilizando este de Palmolive. Estuve utilizando este de 5 dólares de 3M. Estuve utilizando el de 2 dólares para Tuff. Y si ustedes todavía conservan el cupón de 4 dólares para los productos de Colgate, este se les va a aplicar. ¿Ok? Para los cepillos Colgate. O el de las pastas. Si es que todavía conservan el de las pastas, este se les va a aplicar. ¿Ok? Entonces, en cupones manufactureros serían... Estamos aquí. 12 dólares en cupones manufactureros. Tu total a pagar sería 34 dólares y 74 centavos. Mucho a pagar. Paga con Catalinas Manufactureros para no pagar todo ese dinero de tu bolsa. Pero de estos 34 dólares, a mí me regresaron 17 dólares. Es Walbring Cash Rewards por los boosters. Me regresaron 10 dólares por cada par del Tuff y del 3M. 10 dólares. Y me regresaron 8 dólares en Catalinas. Si sumamos estas recompensas... O sea que en Walbring Cash Rewards me regresaron 27 dólares. Déjame ver por qué. Sí, 27 dólares. Y en Catalinas me regresaron 8 dólares. Si sumamos esta recompensa, se me hace un total de 35 dólares. Y yo estuve pagando después de los cupones 34.74. Quedándote esta compra gratis y con ganancia de 26 centavos antes de los impuestos. ¿Ok? Antes de los impuestos, por si tienen todos esos cupones. Recuerden que los cupones de Colgate son de la semana pasada. Por eso les recalco que si tienen los cupones. Se me imprimió la Catalina de 3 dólares por los productos Colgate. Súper bien. Recuerden que es una oferta no marcada. Pero sí. Sí está imprimiendo. Sigue imprimiendo lo malo que están a precio regular. Y se me volvió a imprimir este de 5 dólares de los productos Palmolive. Estos productos. La rolé. La que yo tenía ayer. La rolé. Y pasó súper bien. ¿Ok? Déjenme les muestro mi recibo. Que no lo doblé. Mi recibito. Un momentito. Aquí pues no tenía muchas Catalinas. Y tuve que pagar algo de mi bolsa. Pero recuerden que pues para mostrarles ustedes las ofertas. Nosotros nada más les pedimos por favor. Que nos apoyen con los likes. De verdad. No. No. Este. Los likes son completamente gratis. Nada más nos ayuda para que YouTube sigan. Este. Notificando nuestros videos. Ahí está. 3M. Dove. Palmolive. Ahí está el porcentaje. Ahí está el fabuloso porcentaje. Ahí está el colgate. El porcentaje. Ahí está el porcentaje. Me descontó 6.70. A mi booster de gastas 30. Te estarán dando 7. A mis Catalinas. Hay una Catalina de 3 dólares que anda necia. No me quiere pasar. Pero ni modo. Ahí estuve los cupones digitales. Nada más me faltó el de 4 dólares de colgate. Porque yo ya no lo tengo. Miren lo total de pagar 4.30 dólares. Bueno pagué de mi bolsa. Y recibí. Earning this visit. 27 dólares en esta compra. 27 dólares. Si está un poquito a pagar. Pero si tienen Catalinas. Utilícenlo súper bien. Pero al final recuerden. Nos regresan los 27 dólares. Más 8 dólares en Catalinas. Y nos estamos llevando fabuloso. Que es un poquito más difícil. De estar cuponeando el fabuloso. Así que espero que la puedan realizar. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Espero que sea de mucha ayuda. Para tus próximas compras. Por favor no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Bye.